¿Cómo se sabe mi sensación? En esta ocasión, con motivo de las fechas decembrinas, la productora de hoy decidió caracterizar a los conductores como los personajes del nacimiento y a Janet García le tocó ser nada más y nada menos que la Virgen María. En una publicación a través de la cuenta de Sannik Berman se puede observar a Janet García vestida de la Virgen María y a sus pies, literalmente, se encuentra Sannik, vestida de una pastora. La publicación causó gran revuelo entre los usuarios, pues aseguraron que de Virgen no tiene nada. F F F M X 1 jajajax Virgen J S J A J A J S J sonriendo con superioridad como si eso fuera cierto, SIC. F F M X 2 ¿Qué opinas de la chica del clima? Con información de la cuenta de Instagram de Sannik Berman y Janet García anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.